¡Hole! ¡Hole! ¿Qué vas a hacer? ¡Me voy a cometir en una caraña! ¿Y cómo vas a hacer eso? ¡En el culo del tiempo! ¡A ver, demuéstranos! ¡Hole! ¡Hole! ¿Dónde estás? ¡Hole! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Comenta si sabes en qué personaje se volvió Hall. En esa hielera muy misteriosa estaba escondido el duende. Comenta si crees que el duende se quiere ir de la casa. ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! Y si familia, el duende lo había atrapado a este chico por comerse toda su comida. ¡Hole! 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 Comenta si tú crees que este pobre chico se pudo escapar del duende. ¡Hole! ¿Qué vas a hacer? ¡Me voy a tirar porque nadie me quiere! ¡Pero miren a Spiderman y a Fly a mí, no! ¡Yo sí te quiero, Hall! ¡No, familia! ¿Ustedes me quieren sí o no? Porque me tiran. Fly, si quieres a Hall. La pata de la bruja se convirtió en árbol. ¡Pállate! ¡Esa pata es muy extraña! ¡Oh sí, mi hijita! ¡La pata de la bruja que se convirtió en árbol! ¡Puede, mamá! ¡Vamos a contarnos porque yo sí tengo mucho miedo! ¡Puede, mamá! ¡Porque ya es demasiado tarde porque las demás patas del árbol la convirtieron en bruja! ¡Oh sí, mi hijita! ¡Mírenla acá! ¿Tú crees que nos puede convertir a nosotras? ¡La monja que se esconde en el árbol! ¡Amiga, si te diste cuenta cómo la monja se está escondiendo atrás de ese árbol! ¡Uy sí, amiga! ¡Es de la momia porque ahí viene! ¡Uy no, amiga! ¡Vamos a contarnos porque yo sí le tengo mucho miedo! ¡Amiga, mira que la momia atrapó a la monja! ¡Mira, sí! ¿Tú crees que la monja se quiere llevar las cosas? ¡La cartera de la bruja! ¡Amiga, si te diste cuenta que esa cartera está que se abre y se cierra cada rato! ¡Uy sí, amiga! ¡Estás embrujada! ¡Uy no, amiga! ¡Vamos a tocarla para ver si nos vamos a empujar también nosotras! ¡Mira, mira que llevamos demasiado tarde porque la cartera ya no está! ¡Uy sí, amiga! ¡Mira que ya va! ¿Tú crees que la bruja se llevó toda la cartera? ¡Encontramos los peces del lago! ¡Amiga, si te diste cuenta de ese cocodrilo! ¡Cómo está abriendo su boca! ¡Uy sí, amiga! ¡Es de la que se quiere comer los peces del lago! ¡Uy no, amiga! ¡Vamos a decirle que no se los coma! ¡Cocodrilo deja los peces del lago! ¡Cocodrilo deja los peces del lago! ¡Mira, amiga! ¡Que no le importa si comió todos los peces de ese lago! ¿Tú crees que su cocodrilo los comió? ¡La tumba de la momia! ¡Mamá! ¡¿Se se dio cuenta de esa tumba?! ¡Oh, sí, mijita! ¡Es la tumba de la momia que sale a jugar! ¡Uy no, mamá! ¡Yo le tengo mucho miedo! ¡Vamos a esconderlo porque después la momia sale! ¡Mamá! ¡¿Se te diste cuenta de que la momia ya salió de su tumba y ya no está ahí?! ¡Oh, sí, mijita! ¡Mírala que allá va! ¿Tú crees que la momia nos puede perseguir? ¡Encontramos a la sirena del lago! ¡Mamá! ¡¿Se se da cuenta de esa sirena que está saliendo de ese lago?! ¡Oh, sí, mijita! ¡¿No se da cuenta de que tiene una cola inmensa?! ¡Oh, mamá! ¡Vamos a llamarla porque yo quiero conocerla! ¡Sirena, sale que te queremos conocer! ¡Sirena, sale que te queremos conocer! ¡Mira, mamá, que no le importa y se un dios! ¿Tú crees que la sirena no nos quiere conocer? ¡Mamá, que no se da cuenta de que la sirena que está allá es la abuelita de Goku! ¡Uy, sí, hermano! ¡Se lo dije, abuelita de Goku de bonita! ¡Eso es muy cierto! ¡Vamos a llamarla! ¡Abuelita de Goku, ¿cómo está? ¿Cómo está, mijito? Una preguntita. ¿No me ha visto Goku? ¡No! ¿Tú crees que la señora está muy asustada porque no encuentra a su nieto Goku?